y amigos etcétera cómo están hoy tenemos aquí en nuestras manos el nuevo galaxy fold el primer dispositivo plegable de samsung que llega a colombia a partir de el día de mañana en preventa y vamos a hacer aquí nuestro primer unboxing vamos a hacer nuestra primera vista del dispositivo lo que notarán es que viene en una especie de como caja de seguridad pareciera y cuando uno la destapa parece que fuera combinado pero es totalmente negra de acuerdo y trae tres cosas que son importantes la primera es un poco de todas las cosas que ustedes pueden descubrir acerca del galaxy fold el segundo que es algo que samsung ha trabajado muy fuerte sobre todo en américa latina y es el tema de los premier services asociados a los dispositivos digamos de más alta gama y el tercero que viene de la experiencia del lanzamiento fallido hacia el mes de agosto del año pasado es las instrucciones de cuidado del dispositivo y es que recuerden que este es digamos el primero de un nuevo modelo de dispositivos que tiene que tener unos cuidados específicos sobre todo lo que tiene que ver con los pliegues no no hay nada digamos extrambótico lo primero que dice oiga no no presione la pantalla con un objeto afilado si pliega el dispositivo no vaya a poner objetos en la mitad de la pantalla doblada este dispositivo no es resistente al agua o al polvo en el sentido de ustedes no lo pueden hundir en el agua esa parte me preocupa no porque las carteras de la de la señora tienen un montón de partículas sí pero una cosa es que tenga partículas y otra cosa que usted lo tiene por ejemplo en la playa no coloque adhesivos como películas o etiquetas en la pantalla principal ni retire la capa que ya viene con ella y por último acuérdense que este dispositivo tiene imanes entonces tenga cuidado con él vamos a darle la vuelta un segundo antes de quitarle el plástico o mejor dicho quitémosle el plástico y empecemos a darle la vuelta y creo que lo primero que uno ve es las cámaras voy a decirle una cosa que yo sé que a usted no le va a gustar pero estas cámaras me gustan más que el array de los nuevos dispositivos que traen tantas cámaras ya me parece que es demasiado este dispositivo me parece mucho más bonito de hecho tiene algo importante acá está acá está la cámara de selfie tiene razón está la cámara posterior pero además si le damos la vuelta un segundo usted lo que va a notar es que aquí está el otro array de las cámaras entonces antes de dar la vuelta antes de aprenderlo démosle por encima un poco especificaciones este equipo es un equipo que trae snapdragon 855 tiene 12 gigabytes de memoria tiene 512 de disco interno su pantalla cuando está doblada es decir esta pantalla es una pantalla de 4.6 pulgadas pero cuando usted la abre es una pantalla de 7.3 pulgadas la resolución cuando está doblada desde 1680 x 720 mientras que cuando está abierta desde 2152 x 1536 la conectividad es básicamente un puerto usb c y la batería es una batería de 4 mil 380 miliamperios que es interesante del dispositivo que usted puede estar viendo se puede tener el teléfono cerrado y ahí tiene digamos la información básica si le llega una notificación la va a recibir ahí y esa es la manera en que usted se lo guardaría en el bolsillo ahora hemos bien en la caja miren los acabados ya no es factible como pasaba antes quitarle el plástico que no se le debería quitar porque era un protector fíjense que ya está mucho mejor acabado y protegido contra las manitas creativas de los usuarios que pueden llegar a dañarlo que hemos bien en la caja las instrucciones cool los bots los bots digamos que las instrucciones a bien emitir una carcasa y todo de hecho es una carcasa con kevlar supremamente bien acabada para que si le disparan exactamente bueno muy bien ahora miraremos si se la vamos a poner su cable carga rápida y vamos carga rápida es una entrada de usb c en un lado usb en el otro pero tal vez lo otro más interesante es que el dispositivo trae incluidos los galaxy bots de los cuales ya hemos hablado en etcétera y que son una maravilla y un detalle súper coqueto de el tema tiene que ver con el hecho de que usted puede poner a cargar sus galaxy bots con solo ponerlos en la parte posterior del dispositivo con el tema de carga inalámbrica inversiva o invertida no sólo eso el reloj también y muchos accesorios más incluso usted podría poner cualquier cosa que tenga carga inalámbrica y uno de los temas que hemos venido hablando desde que vimos este dispositivo es la preocupación por este por este borde o este espacio que se queda cuando se dobla y aunque yo creo que es válida esa preocupación creo también que hay una diferencia sustancial de este con respecto a otros dispositivos plegables y es que la pantalla principal cuando usted cierra el dispositivo queda protegida y en el caso de una caída esa pantalla no va a sufrir en otros dispositivos plegables que hemos visto en el mercado la pantalla queda hacia afuera y es un poco más está más expuesta a que tenga el mercado ahora ayer lo hablábamos el factor de forma de dos pantallas horizontales de pronto llega a no ser tan práctico como si fueran dos verticales el modelo clamshell pero habrá que probarlo porque hasta ahora son sólo puras conjeturas y tal vez la única preocupación y tendríamos que hacerlo ahorita en nuestro siguiente vídeo tiene que ver con cómo se ve el contenido cómo se ve el contenido de una página web cómo se ve el contenido de un vídeo en un formato que tiene la pantalla prácticamente cuadrada muy bien con esto nos vamos esta es nuestra primera vista al Samsung Galaxy Fold que como les contamos llega el día de hoy a Colombia en preventa con un valor de 8 millones 499 8 millones 499 que incluyen los Galaxy Buds que si mi memoria no me falla cuestan como 499 entonces son 8 millones de pesos y viene la discusión de es mucha plata para un dispositivo es mucha plata para un smartphone pero la discusión creo que es es este un smartphone o es este un dispositivo que usted puede utilizar no sólo como smartphone sino posiblemente hasta como computador sí que reemplazaría todos los demás dispositivos eso es lo que tenemos que probar